... Emilio Jiménez venía por calle Padre Manzano cuando fue emboscado por dos vehículos que a mitad de cuadra estaban esperándolo para robarle. Dos disparos se le efectuaron, uno fue el mortal. Hizo marcha atrás malherido e impactó contra esta vivienda. Emilio Jiménez tenía 49 años, dos hijos y era el dueño de un puesto de venta de frutas en la feria de Guaymallén. Siento una pena terrible, una angustia. Sí, me cuesta hablar, mirá cómo me cuesta hablar. Mi hermano es una persona excelente, excelente. Es más, nosotros estábamos siempre acá porque tenemos muchos amigos, ¿viste? Lamentablemente ya no tenerlo a mi hermano es una angustia muy grande, un dolor muy grande. Es muy triste que te arranquen algún familiar querido, es muy triste. Nos habíamos reunido en el mercado cooperativo, un grupo de amigos, no muy grande, éramos seis en ese momento porque era como horario laboral, y bueno, hicimos ese pequeño festejo y Emilio, lo que nunca, decide retirarse, tipo cuatro de la tarde. Sonó un teléfono que nos avisaba que Emilio había tenido un inconveniente. En un primer momento no nos imaginábamos que el hecho había sido tan grave, que había terminado en muerte. Y todo el que nos avisa, nos avisa porque justamente venía hablando por teléfono con Emilio y escuchó lo que le estaba sucediendo, los disparos y los ruidos de los vehículos colisionando. Y bueno, acudimos todos al lugar, casi en el instante, y bueno, ahí comprobamos lo trágico que había sido el suceso. Habíamos visto esa camioneta que estaba ahí, viste, que fue la que cruzó ahí en el... Y no... Claro, bueno, qué va a pensar. Cuando se produjo el hecho, salimos todos, imagínate, salimos todos. Pero ya era tarde, ya nos queríamos morir, lloraban todos, mi señora. Si yo tengo en el coche mío, tengo ahí este... Justicia por Emilio, todos los carteles, todos acá los chicos del barrio, todo. Así que para nosotros fue... Era un hijo, un hijo. Aún resta detener a uno de los prófugos y la justicia está investigando a 2NN. Lo que tenemos probado hasta el momento es que hubo un intento de apoderamiento del dinero que llevaba el señor Jiménez y a raíz de que no pudieron apoderarse de... no pudieron abordar la camioneta en la que se conducía Jiménez es que uno de los autores efectúa unos disparos de los cuales uno de ellos impacta en la humanidad de Jiménez y es el que en definitiva lo termina... le termina produciendo el fallecimiento. Hay una serie de comunicaciones en las inmediaciones del mercado cooperativo Guaymallén lo que nos da a sospechar de que sí, que alguien estaba informando sobre los movimientos del señor Jiménez. A Emilio Jiménez lo estaban esperando en las inmediaciones del mercado cooperativo de Guaymallén. De acuerdo a las cámaras de seguridad, cuando Jiménez sale de su lugar de trabajo comienzan a seguirlo por calle Sarmiento. Continúa viaje por calle Padre Manzano hasta donde es emboscado por otros dos vehículos a metros de la esquina de calle Jorge Newbery. Ese es un tema que nos queda pendiente para ver quién fue el informante que es realmente un tema que nos desvela. A una cuadra del lugar del hecho, él se da cuenta que había una camioneta que venía muy pegada a la camioneta de él al punto de que en esa llamada por teléfono con otro amigo que tenemos en común le dijo que le parecía que lo estaban por asaltar y ahí es cuando se termina la comunicación. Del hecho realmente estamos convencidos que fue un robo y bueno, un robo fallido que terminó sin, no pudieron robarle nada pero seguimos pensando en quién fue el que dio el dato del movimiento de dinero que él llevaba permanentemente. En el primer momento de la investigación, a raíz de la evidencia que había quedado en uno de los vehículos que participaron del robo, quedaron manchas semáticas y se pudo establecer a raíz del comparativo con el registro provincial de huellas genéticas que se trataba de una persona de apellido Martínez, Martínez Llanesa es el apellido, los dos apellidos de esta persona y eso es lo que nos llevaba a pensar que tuvo una intervención activa en este hecho delictivo porque la sangre que se encontró en el lugar es una sangre que era reciente en función del match positivo que dio se pudo establecer la identidad de uno de los autores y a partir de ahí empezó el proceso investigativo que nos permitió dar con el resto de las personas y eventualmente puede llegar a ver o puede identificarse otras personas que participaron o que ayudaron a la banda a darse la fuga, a guardar los vehículos bueno, todas esas partes que siguen dentro del proceso investigativo los detenidos por esta causa son Cristian Willy Rivero Walter Corcho Saez quien sería el autor del disparo mortal Ricardo Javier Andrada Gustavo Maximiliano Rivero de ser considerados culpables arriesgan prisión perpetua este lugar no solamente es significativo por lo que sucedió sino también porque ustedes se criaron en esta zona mira, justamente acá, en este lugar este, que antes era baldío esto ahora le han hecho una canchita bien bonita pero acá veníamos a jugar a la pelota mirá vos lo que es, ¿no? la vida, matarlo a media cuadra donde venía a jugar a la pelota acá no te imaginás la tristeza que estar en algún lugar y no tenerlo al lado eso, eso parte el alma, mirá pido justicia por mi hermano pido justicia por Emilio Jiménez pido justicia por la pelota pido justicia por la pelota pido justicia por la pelota